Nos cruzamos día sí y día no, pero nada, ni un saludo. Claro, ellos saben quién soy yo, y yo también sé quiénes son ellos. Tampoco es que estén metidos en follones, pero... simpatizan, coño, simpatizan. ¿Pero te han amenazado? Solo me miran mal. ¿Y son peligrosos? No creo. Uno es fresador y los otros dos están prejubilados. ¿Entonces cuál es el problema? Con estos, ninguno. ¿Y por qué me cuentas esto? ¿Tú no has ido al colegio con uno de estos? ¿No has compartido pupitre con un netarra o con uno que bote HB? Mira, Manu, uno quería hacer caso de lo que decían de ti, pero va a ser verdad. Se te está yendo la olla. El que arregle esto tiene que salir de aquí. Tú no puedes mandar a tus chavalitos de Madrid para esto. No sabría ni por dónde empezar. ¿Empezar con qué? Manu, ¿qué has hecho? Me voy a hacer mi trabajo, coño, mi trabajo. ¿Y cuándo pensabas contármelo? Joder, Alberto, te lo estoy contando ahora. ¿Pero qué has hecho? Hablar. ¿Qué problema hay en hablar? ¿Cómo se perdiste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?